¡Feliz martes! Esto es lo más destacado en el tema nacional. La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo estar de acuerdo en poner sobre la mesa la propuesta de eliminar el IVA a productos relativos con la menstruación. Mencionó que se tendría que hablar con la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados. Sin embargo, cabe mencionar que a finales de octubre de 2020 la iniciativa Menstruación Digna fue desechada en su mayoría por representantes de Morena, PES y Partido del Trabajo, para la cual se habría aprobado la tasa cero a toallas sanitarias, desechables, compresas, tampones, copas o cualquier otro artículo relacionado con la higiene menstrual. Desde el gobierno federal se informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a las conferencias matutinas el próximo lunes. Esto cuando culmine su confinamiento tras dar positivo a COVID-19. Aseguran que el mandatario se encuentra en buen estado de salud y sigue recuperándose favorablemente. Ya iniciaron los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna desarrollada por Novavax contra el COVID-19. Se trata de una colaboración entre Estados Unidos y México con la participación de 30.000 voluntarios. Tan solo en el país se espera el reclutamiento de 2.000 voluntarios a través de siete instituciones localizadas en Morelos, Ciudad de México, Querétaro, Veracruz, Yucatán y Guadalajara. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que se dio inicio con el registro de la vacunación para adultos mayores. Sin embargo, algunas denuncias en redes sociales señalan que la página web a realizar el registro ha presentado fallas. Hasta aquí México en 24. Los mejores paisajes de Morelos y el mundo los encuentras en nuestra cuenta oficial de Instagram, arroba24-morelos. Además, puedes consultar minuto a minuto toda la información más relevante del estado de Morelos en nuestras redes sociales. Morelos y el mundo los encuentros en nuestras redes sociales.